Por ahí levantó una, la mano, y dijo, nosotros somos pobres, nosotros no tenemos derecho a soñar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué increíble! Y a mí eso me impartió, o sea, totalmente el corazón, porque soñar no nos cuesta, o sea, soñar lo tenemos aquí y yo puedo soñar con tener un viaje, yo puedo soñar con tener una casa, pero si ni siquiera tienes ese derecho, si ni siquiera te das el derecho de poder aspirar a tener un sueño, entonces desde ahí ya algo no está funcionando de manera correcta. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanga y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Mi nombre es Alfredo de Vanga y soy tu anfitrión de tu programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrebo y el fundador de la Academia del Progreso. A ver, desde mi punto de vista, yo pienso que, y a lo mejor ustedes están de acuerdo conmigo acá, nunca ha sido tan importante conectarse con esa pasión y sobre todo monetizarla, porque nos podemos conectar con nuestra pasión, pero si no la monetizamos, se convierte en un hobby. Y esto es justamente para poder generar ingresos adicionales, no solamente para ti, sino también para toda tu familia. Si ustedes se han dado cuenta de algo, es que la vida a la cual estábamos acostumbrados nos ha cambiado por completo con todos estos eventos que han pasado en el mundo. Y si tú contabas con un trabajo estable, ya nosotros sabemos de que eso no es suficiente para mantenernos. A muchas personas con todo esto se les ha cambiado el ritmo de vida. Y por eso es que es importante tener como un plan de respaldo, una manera de que si el mundo llega a cambiar de alguna manera u otra, nosotros podamos estar cubiertos económicamente. Así que es hora de agregar valor a través de todos esos talentos que tú como mujer, y si eres hombre que nos estás escuchando, tú como hombre también tienes, y conseguir esa libertad financiera que mereces. Y justamente para hablar del tema, el día de hoy tenemos a una invitada especial, y es para mí un placer presentarles el día de hoy a nuestra creadora de cambios, a nuestra visionaria, a nuestra perturbada con el status quo, y que está trabajando para coelevar a toda una región, Lucy Ponce. Déjenme hablarle un poco acerca de Lucy. Lucy es la creadora, escuchen esto, del Congreso Internacional Mujer y Poder. O sea, imagínense una mujer empoderada que es la fundadora de un congreso que se llama Mujer y Poder. Además de eso, ella es la fundadora del Club de Exportadores de México, es inversionista, es conferencista, es emprendedora, es consultora de negocios con más de 20 años. Y como les comentaba, ella ayudó a fundar el Club de Exportadores de México, donde ella, en su ciudad, está impulsando la economía productora local, ayudando a los productores a exportar sus productos. Así que, con esta introducción, me encantaría darte la bienvenida, Lucy, a nuestro programa. Muchísimas gracias, Alfredo. Encantada de estar, pues, el día de hoy trabajando con ustedes, y sobre todo, compartiendo parte de la experiencia. A mí me parece fantástico esto que tú haces, porque creo que es una manera de acortarle el camino a muchas. Creo que cuando nosotros, y bueno, y a muchos también, cuando nosotros empezamos a trabajar, siempre vamos a equivocarnos, siempre vamos a tener errores, siempre vamos a levantarnos de algún fracaso. Entonces, a mí me parece muy importante, y creo que todos tendrían que tener a su mentor de cabecera. Y en este momento, bueno, pues, a mí me gustaría compartirles qué es lo que hemos hecho bien, pero también quisiera platicarles de lo que ha salido muy mal, porque finalmente es de donde hemos sacado el mayor aprendizaje, y que ahora, por supuesto, pues, nos hace llegar a un cuarto congreso internacional, en donde la verdad es que no ha sido fácil esta trayectoria, porque cuando empezamos con este proyecto, el mundo nos decía que no estaban listos para empoderar a las mujeres. Y la verdad es que si tú lo ves en el mundo, pues, entiendo que pudieran tener un poco de razón. Sin embargo, hay situaciones que a mí me duelen profundamente, y una de ellas tiene que ver con el contexto de la mujer, porque más del 60% de las mujeres, Alfredo, en el mundo, viven en la pobreza extrema. Y de ahí que esta agenda se traslada a la Organización de las Naciones Unidas y se pone un tema en la agenda internacional que tiene que ver con la equidad de género. Sin embargo, el hecho de que estén las agendas internacionales, para mí no es suficiente. Yo sí creo que necesitamos coproducir con los gobiernos, con las empresarias y con los varones también. Tú lo dijiste muy bien, aunque estamos hablando específicamente de Mujer Empoderate, también necesitamos de estos hombres aliados con los que podamos construir escenarios diferentes. No, definitivamente. Y de ahí, déjame decirte que tocaste unos puntos fundamentales, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Nosotros estamos trabajando justamente en esta misión para empoderar a todas las personas. Y por eso me pareció súper interesante que el día de hoy lo enfocáramos también en la mujer. Porque como dices tú, así como anteriormente, hace muchos años, ser de una raza específica traía muchos retos. Y sin embargo, todavía vemos en pleno siglo XXI, todavía lo es para muchísimas personas. Es increíble que a esta etapa de la vida todavía mujeres estén teniendo retos para avanzar en las carreras, estén teniendo retos para ser emprendedoras, estén teniendo retos en diferentes países para ser vista igualmente que el hombre. Yo creo que eso es algo que definitivamente tiene que cambiar y mujeres como tú están trabajando justamente para hacer eso una realidad. Así que definitivamente este episodio está dedicado a todas las mujeres. Pero antes que hablemos un poco más en cuanto al tema, sí me gustaría que nos contaras un poquito, Lucy, cuál es esa historia detrás de Lucy Ponce. ¿Qué fue lo que te llevó a ti en este camino de crear estos congresos internacionales para Mujer y Poder, en este camino de ser emprendedora, en este camino de ser inversionista? Y luego, ¿qué te llevó a ti justamente a expandir ese mensaje a toda Latinoamérica? Yo creo que contar mi historia tengo que contarla a partir de mi hija también. Fui mamá a los 18 años y eso me hizo tener un contexto de vida diferente. Justo una semana antes de contraer matrimonio, porque bueno, cuando tú eres una mujer latina viviendo en una familia tradicional, pues lo obvio cuando sucede un tema de embarazo es que te dicen te vas a casar. Y muchas de las ocasiones ni siquiera te preguntan si tienes la oportunidad de generar algo diferente o si quieres hacer algo diferente. Entonces lo mismo sucedió en mi casa. Sin embargo, yo te decía hace un ratito, uno de los primeros hombres feministas que yo conocí fue mi papá, porque cuando yo les dije que no quería casarme, que no aceptaba como esto para mi vida, que yo quería ir a la universidad, que quería ser profesionista, mi papá decidió apoyarme y él apostó por mí. Yo creo que ahí hizo una diferencia. ¿Qué fue lo que sucedió también? Que algunas otras compañeras más o menos de mi edad tuvieron embarazos. Sin embargo, sí vi una diferencia porque algunos de ellos no recibieron el apoyo completo de sus familias. Yo tuve la oportunidad de ir a la carrera, de tener una licenciatura, fui la primera en mi familia que lo logra, pero algunas de mis compañeras no. Entonces vemos que hay un contexto de vida que es completamente diferente en donde se limitan las opciones para las mujeres. Entonces ese es el primer momento en el que yo veo una profunda desigualdad con el tema de las mujeres y en donde a partir de ahí yo me propongo hacer algo para ayudar a las otras. No tenía idea cómo lo iba a hacer, pensaba que se necesitaba tener muchísimo dinero y bueno, queda simplemente como un anhelo de mi corazón. También tuve la oportunidad de estar en las comunidades, fui misionera durante mi etapa de la preparatoria y de la universidad. Íbamos a las comunidades donde definitivamente tener un baño era un lujo, donde tener agua es un lujo, entonces teníamos que acarrear y caminar casi dos kilómetros para poder acarrear el agua, donde no hay, por ejemplo, una luz eléctrica, que para nosotros es muy fácil encender la luz. Y entonces estas experiencias fueron naciendo de mí una mujer que empezó a tener una visión muy social y mucho de sentir en mi corazón que había la necesidad de cambiar el mundo y siempre he creído que pensamos que los grandes cambios van a venir de los gobiernos, ¿no? Y aspiramos que venga un presidente o aspiramos que haya un líder religioso y que este líder venga a cambiar nuestro contexto. La verdad es que yo he entendido que los grandes cambios vienen de abajo hacia arriba, que nosotros tenemos la responsabilidad, te decía hace un momento, de co-crear. Es decir, tenemos una corresponsabilidad. Y entonces a partir de ahí surge en mí este anhelo, ¿no? Como en este segundo espacio de mi vida. Sin embargo, ahí yo todavía no sabía cómo poderlo hacer realidad. Viene un tercer momento de mi vida que para mí es muy importante y llega un matrimonio. La verdad es que ha sido uno de los momentos más felices de mi vida, pero también uno de los momentos más complejos, más retadores. Y entonces llega el momento en el que yo me quedo sola y ahora vuelvo a ser mamá soltera, no de uno, sino de tres. Y enfrentarme como madre soltera a la vida productiva fue difícil. Incluso existe una estadística que dice que nosotras como mujeres, cuando pasamos por una situación de divorcio, nuestra calidad de vida se ve mermada en un 70%. ¿Por qué? Porque disminuye el ingreso que como mujeres nosotras tenemos y porque muchas de las ocasiones las parejas con las que compartimos no se hacen responsables de una ayuda alimentaria para los niños. Entonces, estas profundas desigualdades, digamos, que yo fui viendo a lo largo de mi vida. Yo me preguntaba, de verdad, Alfredo, cuando viví esta situación de enfrentarme a un divorcio, que le volví a llamar a mis papás y decirles, por favor, ayúdenme, recibanme en su casa, a mí y a mis tres hijos, porque no sé cómo empezar. O sea, realmente regresé con 25 dólares en la bolsa, a la casa de mis papás y tres niños, una maleta y una pañalera porque fue todo lo que yo podía cargar. Entonces, viene de ahí empezar de nuevo. Y para mí era, Alfredo, decir, ¿cómo me está costando tanto trabajo? Tengo una licenciatura, tengo una maestría. ¿Cómo lo hacen otras mujeres que no tienen el acceso, digamos, al poder capacitarse? Y, bueno, surge en mí, te digo, esta inquietud, viene reafirmándose en mí esta inquietud de poder colaborar con otras mujeres. Y no es, sino hasta hace más o menos cinco años que yo digo, bueno, necesitamos empezar a hacer algo por las mujeres. Mi área y mi perfil es económico-administrativo porque tengo una licenciatura en comercio internacional, una maestría en dirección logística. Entonces, yo digo, ¿qué es lo más importante para las mujeres? Y tiene que ver con el empoderamiento económico. Porque tú, como mujer, puedes querer salir de un círculo de violencia, pero no lo puedes hacer porque no tienes el dinero suficiente muchas veces para irte, ¿no? Yo tomé la decisión de irme, te decía, con 25 dólares, llegar de un estado a otro, viajé ocho horas para poder llegar a casa de mis papás y que ellos me recibieran con tres niños. Pero hay muchas mujeres que no tienen esta posibilidad y que por eso no salen de esta violencia. Y que eso, Alfredo, si no se hace de manera adecuada o si no se hace a tiempo, termina en un feminicidio. Que esa es una de las grandes pandemias que estamos viviendo también en este siglo. No solamente estamos viviendo una pandemia del coronavirus, no solamente estamos viviendo una crisis económica, también estamos viviendo una crisis que se ha agudizado a partir de la pandemia con el tema de los feminicidios y las mujeres. Guau, Lucy, la verdad que me has dado tanto material aquí como para preguntarte muchas cosas. Pero primero que nada, mira, aquí tocaste unos puntos que son súper interesantes y es que lamentablemente en Latinoamérica hay una de las cosas por las cuales tú estás trabajando y una de las cosas por las cuales nosotros estamos trabajando también es que lamentablemente existe esta cultura en la cual cuando la mujer exactamente queda embarazada, el siguiente paso tiene que ser casarse, quieras o no, o el hombre sea responsable o no, sino por cuestiones de sociedad y de aceptación social tienes que casarte porque si no, imagínate, ¿qué va a decir la sociedad? Esto lamentablemente le crea a la mujer una frustración porque si no es el hombre con el cual se quería casar y lo tiene que hacer por una responsabilidad, en ese momento le crea obviamente a la mujer una frustración social. Para el hombre la carga es mucho menos pesada porque como tú lo comentaste, en muchos casos el hombre realmente se desentiende si decide no casarse y toda la responsabilidad le queda a la mujer. O sea, qué interesante que en tu caso tuviste el apoyo de tu papá, tu papá te dijo, bueno, hija, está bien, te pasó esto, haz lo que tú creas que sea mejor para ti y la verdad creo que eso es importantísimo porque si nosotros analizamos, existen muchísimas mujeres que están ahorita allá afuera que quizás no tengan ese apoyo del papá porque lamentablemente vivimos en una sociedad machista que es justamente lo cual nosotros estamos tratando de cambiar y es una de las cosas de las cuales estamos trabajando en conjunto justamente para cambiar esa mentalidad y si en este caso la mujer no se revela y lucha por sus derechos y hacer lo que ella quiere, termina metida en un matrimonio en el cual no va a ser feliz. Y esto lo vimos obviamente en generaciones pasadas, lo hemos visto con muchísimas familias que lamentablemente justamente para evitar el que dirán, entonces terminan casadas. Esta parte es súper interesante y me parece muy importante que hayas mencionado ese punto porque para las personas que nos estén escuchando es realmente clave de que ustedes tomen el poder de su vida independientemente de lo que pueda decir una sociedad, en muchos casos lamentablemente independientemente de lo que puedan decir tus padres porque al final de cuentas la que va a tener que salir adelante vas a ser tú, como le pasó a Lucy en este caso. Otra cosa que tú mencionaste también fue la parte de realmente nosotros no podemos estar esperando un cambio de un gobierno y es una de las cosas que nosotros más tocamos en nuestros programas, en nuestras expediciones, en todos los programas que nosotros hacemos en la Academia del Progreso es justamente para hacerle entender y por eso es que tenemos este tipo de programas, para hacerle entender a las personas que el cambio viene de adentro hacia afuera y de esa manera es que realmente tú logras cambiar tu vida y no solamente cambiar tu vida, imagínate el cambio que tú tuviste, que tuviste ese cambio de adentro hacia afuera y ahorita le estás cambiando la vida a muchas mujeres en toda Latinoamérica. Porque es justamente nuestra responsabilidad de lo que acabas de mencionar, dos palabras importantísimas y te voy a agregar una que es co-crear y ser corresponsable de lo que nos corresponde a nosotros como sociedad y como nos corresponde a nosotros, en este caso a ti y a mí, de elevar a estas personas, de co-elevar a estas personas a llegar a sus más altos estándares. Así que con todo esto obviamente nos dejas aquí un aprendizaje nada más comenzando el programa increíble y entiendo totalmente lo que tú dices en cuanto a esta desigualdad que viven las mujeres y en mi caso yo tengo la fortuna de que, bueno, primero yo tengo tres hermanas, estuve rodeado de mujeres por todos lados, mi mamá que también se encuentra siempre escuchando nuestros programas y para mí yo no me considero feminista porque eso sería como categorizarme en algo, yo me considero y yo considero la igualdad, independientemente del género, realmente todos tenemos los mismos derechos y todos aquí debemos tener las mismas oportunidades y una de las cosas que yo vi en relaciones pasadas de otros familiares es que lamentablemente le pasaba eso a las mujeres, que la mujer se creaba una dependencia tan grande del hombre que en el momento en que el matrimonio no funcionaba esas personas quedaban totalmente, mira, sin ayuda, quedaban totalmente sin ningún tipo de apoyo, tratando de comenzar desde cero como quizás te pasó a ti, ¿ok? Por eso en mi caso era muy importante, yo me he casado tres veces y en todos mis matrimonios para mí ha sido importante que cada una de mis parejas realmente se desarrolle personalmente, se desarrolle profesionalmente, porque bueno, sí, yo nunca me he casado para perder, pero si se llegara a dar el caso, realmente me hubiese sentido muy mal, muy mal si ellas hubiesen terminado la relación sin nada que hacer ni cómo comenzar, así que esa parte es súper importante. Mira, por aquí tenemos una pregunta que nos están haciendo, que es, nos pregunta Yasiari, ¿cuál crees tú que es el mayor obstáculo en el empoderamiento de la mujer en esta nueva realidad? Yo creo que es el cambio de mentalidad, lo que más nos cuesta como mujeres es empezarnosla a creer y hay algo que se llama el síndrome del impostor, que tenemos el 70% de las mujeres y digo que tenemos porque realmente a veces no nos creemos suficiente, no nos creemos lo suficientemente buenas y a veces cuando dicen, ay Lu, si eres conferencista, a veces uno dice, no, en cualquier momento me van a descubrir y van a saber que no soy conferencista. Entonces, esto que nos pasa, de hecho se los dejo de tarea, búsquenlo por ahí, el síndrome del impostor, hay un test bastante interesante, ya se ha escrito mucho acerca de esto y tiene que ver primero con eso, con nuestra capacidad de creer. Fíjate que yo fui a una comunidad aquí muy cerca de donde yo vivo, vivo en una zona indígena y fui a una comunidad porque me gusta mucho el trabajo comunitario, me encanta trabajar con las grandes empresarias, pero a mí me gusta muchísimo impactar en esos lugares donde no llega, digamos, la información. Entonces, fue una comunidad que está como a dos horas de la ciudad donde yo vivo, literal, es en un cerro y no hay acceso, digamos, en carreteras y demás, por ahí nos hicieron el favor de trasladarnos en una camioneta, pero cuando yo me senté con este grupo de mujeres, eran como unas 30 mujeres, la primera pregunta que siempre me gusta hacer es, ¿cuál es tu sueño? Y por ahí se las dejo de tarea a la gente que nos está siguiendo. Mi primera pregunta es, ¿cuál es tu sueño? Y el grupo callado, y volví a hacer la pregunta, dije, tal vez no me están escuchando, ¿cuál es tu sueño? Y a mí me impactó muchísimo, Alfredo, que por ahí levantó la mano y dijo, nosotros somos pobres, nosotros no tenemos derecho a soñar. Y a mí eso me impartió, o sea, totalmente el corazón, porque soñar no nos cuesta, o sea, soñar lo tenemos aquí y yo puedo soñar con tener un viaje, yo puedo soñar con tener una casa, pero si ni siquiera tienes ese derecho, si ni siquiera te das el derecho de poder aspirar a tener un sueño, entonces desde ahí ya algo no está funcionando de manera correcta. Entonces, el primero que hacemos es este cambio. Vamos a hacer este ejercicio a ver qué nos comenta la audiencia que tenemos ahorita en vivo. A ver, mujeres, cuéntenos cuál es su sueño, cuéntenos aquí en una o dos líneas cuál es su sueño. Bueno, continúa, Lucy, mientras nos contestan por aquí. Sí, y voy a dar ahí algunos tips, pero ya a ver si algunas de ustedes se animan a escribirnos cuál es su sueño. Pero bueno, a lo que iba justamente con esta pregunta es que si nosotros no tenemos esta capacidad para soñar, que hace un ratito tú me preguntabas de esta conferencia que se llama Sueña, Cree y Emprende, que ha sido parte de la metodología que utilizamos en el Congreso. O sea, si nosotros primero no tenemos esta capacidad de soñar, ¿a dónde queremos llegar? Cuando yo era niña me encantaba un cuento que se llama Alicia en el País de las Maravillas, que es el mundo de las imposibilidades. Y entonces Alicia se encuentra con el gato y Alicia le pregunta al gato qué camino debe tomar. Y el gato le responde, pues eso depende de hacia dónde vas. Alicia le dice, es que no sé hacia dónde voy. Y el gato le contesta, entonces no importa el camino que debes tomar. Y esto aplica para nuestra vida como aplica para nuestros negocios y aplica para lo que queramos. Si nosotros no tenemos la capacidad de decidir qué queremos para nuestra vida, pues entonces desde ahí ya pueden pasar 5 años, 10 años, 20 años y vamos a seguir en la misma situación. Aquí tocaste un punto muy importante que obviamente uno de los mayores obstáculos para Yacere que nos hacía esta pregunta es la capacidad de creer. Y yo creo que este síndrome del impostor no sucede a todos nosotros. O sea, ya nosotros hemos grabado más de 52 episodios, estamos ayudando a muchísima gente y cada vez que yo me siento frente a esta pantalla, uno tiene que luchar con ese síndrome del impostor. ¿Será que me van a descubrir en este episodio que no soy anfitrión? O que no soy tan buena, ¿no? O que me equivoco, o que tengo nervios. Porque luego me dicen a mí, ¿cómo le haces cuando te subes a un escenario? Yo, la primera vez que me invitaron a dar una conferencia yo tenía pánico y yo decía, claro que no, yo no soy conferencista, no me voy a subir. Pero tiene que ver con lo primero, es soñar, pero el siguiente paso es creer que puedes hacerlo y generar las acciones necesarias para que exista un cambio. Tony Robbins, que es uno de mis grandes maestros y que es uno de mis mentores con quien he tenido la posibilidad de irme a entrenar, dice que si no has tomado acción, no has tomado una decisión. Entonces, podemos quejarnos de mil cosas que nos están pasando en nuestra vida, pero lo primero que necesitamos hacer, pues es generar las acciones necesarias para darle la vuelta a eso que estamos viviendo. Wow, qué interesante. Mira, por aquí tenemos algunas respuestas, como algunos de los sueños que nos está compartiendo la audiencia. Y tú que nos estás escuchando, a lo mejor ya con el programa, después de que haya sido editado, también te invito a que te hagas esa pregunta, ¿cuál es tu sueño? Lo tienes como tarea, ¿ok? Y aquí algunas de las respuestas que hemos obtenido es, mi apartamento propio y libertad financiera, nos comenta Marvila. Blanca nos dice, poder abrazar a mis hijos y nietos. Nili Vivas nos dice, mi sueño es ser dueña del local de mi clínica odontológica. Así que de verdad, no dejen de soñar, mis queridas amigas, porque solamente, como dice aquí Lucy, cuando tomas acción, realmente es que has tomado la decisión de hacer tu sueño realidad. A ver, Lucy. Y quiero ponerles un pequeño ejemplo. Bueno, antes de eso, solo para cerrar el tema de los sueños, Alfredo, porque es importante que no se quede ahí. A ver, cuando nosotros ya tenemos un sueño, tenemos que empezar a trazar la ruta para poderlo conseguir, que esto tiene que ver con lo que tú decías al principio de poderlo monetizar. Había una chica que le ayudaba haciendo el aseo a mi mamá, quiero contárselos muy rápido, porque ella, su sueño era ir a la playa y llevar a sus hijos. Pero ella decía, se me hace imposible, porque ¿cuándo voy a juntar el dinero suficiente para poder ir? Eso yo no lo puedo hacer. Entonces, yo le hice una sola pregunta. ¿Qué gastas diariamente? Haz una lista de gastos. Y algo en lo que ella gastaba diario era en una coca. Entonces, una coca nos viene saliendo como en 50 centavos de dólar. Lo hablo en dólares porque sé que nos están viendo gente de distintos países, como 50 centavos de dólar. Entonces, yo le decía, si tú tienes la posibilidad de ir ahorrando tus 50 centavos de dólar, pues vas a empezar a generar un recurso. Y ya le hice un pequeño esquema. Si ella simplemente dejara de tomar coca en dos años, conseguía el recurso suficiente para irse ella y sus hijos a la playa. Entonces, de pronto tenemos un sueño muy lejano, pero no es solamente tener el sueño, sino generar y trazar la ruta de acción para poder llegar a él. Definitivamente, definitivamente. Y esa parte que tú dices es importante. Es simplemente tomar ese primer paso. Y ese primer paso te va a llevar un segundo. A lo mejor ya no ahorras esos 50 centavos, sino decides economizar en otra parte y ya te ahorras un dólar. Y a lo mejor en vez de ahorrarte ese dólar, decides generar otra fuente de ingresos que te permita no ahora generar un dólar, sino te permite generar 10 dólares diarios. Y entonces, el tiempo que tú tenías estimulado para ser estipulado, para llevar tu sueño en realidad, se va cortando. O sea, que es súper interesante. Y de por sí, una de las cosas que me gustaría conversar contigo justamente el día de hoy es acerca de ese foro digital que tú tuviste donde estabas hablando de Sueña, Cree y Emprende. Entonces, ahí una de las cosas que tú conversaste es el valor de los sueños. Ya hablamos de los sueños, de los tipos de los sueños, y obviamente aquí sí tocamos un poco ese tema de qué valor tienen los sueños, pero hay algo que tú puedas complementar con eso. Porque una de las cosas que tú escribiste en uno de tus posts, que me llamó mucho la atención, es, si no te da miedo, tu sueño no es suficientemente grande. Sí, yo creo que normalmente aprendemos a pensar en pequeño. Y pensamos en pequeño porque no nos creemos lo suficientemente poderosos para poderlo conseguir. Entonces, yo creo que lo mismo da en pensar en tener un coche usado que tener un coche nuevo. Lo mismo le da a tu mente, por ejemplo, pensar en que te vas de vacaciones a un lugar cercano, a que te puedes ir a un viaje a Europa. O sea, simplemente a veces ni siquiera nos damos el permiso porque nos empezamos a autosabotear. Entonces, por eso mi frase era, de si tu sueño no es lo suficientemente grande como para que te dé miedo, entonces no es el sueño correcto. Porque yo puedo decir ahorita, quiero ir a Europa. Y a lo mejor dicen, oye, ¿dónde está la parte de realidad? Bueno, trabajemos para que ese sueño se cumpla. Y de verdad yo sí te puedo decir, Alfredo, porque soy testigo de ello, que la magia ocurre. Una vez que tú pones un sueño en tu mente y crees que ese sueño puede ser alcanzable, de verdad que la magia ocurre. Uno de mis sueños, por ejemplo, era ir a Europa justamente, visitar París. Y te quiero decir que el primer boleto de avión para ir a Europa me lo regalaron. Porque empecé a generar un trabajo para una fundación sin fines de lucro, jamás esperé una contribución de mi parte. Y cuando la directora de esta organización me dijo, Lucy, ¿tienes pasaporte? Le dije, sí. Me dijo, muy bien, porque tu primer boleto de avión a Europa te lo has ganado y te vas con nosotros. Entonces, de verdad que hay momentos en la vida que cuando tú ya te crees que estás lista, el éxito llega. Entonces, sueña. Y si vas a soñar, hazlo en grande. Da lo mismo, de verdad, hacerlo en pequeño que en grande, porque nuestro cerebro no entiende la diferencia. Así es. Y definitivamente también tiene un gran valor eso que tú comentas, porque también uno de mis coaches, también yo sigo a Tony Robbins, y a Tony Robbins obviamente ha sido uno de mis mentores más grandes también en toda la vida, al igual que otros maestros. Pero hay uno de ellos que dice, apunta hacia las estrellas y quizás llegues a la luna. O sea, que si tu sueño es muy grande, y si tu sueño es comprarte un, qué sé yo, o un Ferrari último modelo, y ese es tu sueño. Bueno, ese es tu sueño, o viajar en primera clase a París. Pero resulta que tu sueño se cumple, que no es un Ferrari, sino, bueno, es un Audi. Y bueno, y resulta que, bueno, no viajas en primera clase, sino viajas en clase ejecutiva. Igualmente no te parecería fabuloso que ese sueño se hiciera realidad. Entonces es importante mantener ese valor de los sueños. Una de las cosas que tú comentaste allí, y tú explicaste en ese fórum quién es una emprendedora. ¿Por qué no le describimos a las personas que nos están escuchando cuál es esa definición que tú tienes de quién es una emprendedora? Bueno, la palabra emprendedora viene de una palabra francesa que es entrepreneur. Y entrepreneur era la persona dentro de la milicia que se hacía cargo de las expediciones militares. Eran estas personas que eran los encargados de ir a explorar el terreno y de abrir los caminos para que los otros vinieran y siguieran ese camino. Y a mí me encanta esta definición porque al final del día, yo, como muchísimas personas que seguramente nos están escuchando, y si nos están escuchando es porque seguramente les interesa el tema. Nosotros normalmente generamos innovaciones, estamos viéndolos como si nos centramos en generar una posibilidad diferente para el resto de las personas. Entonces, un emprendedor para mí es una persona que está dispuesta a abrir el camino. Y bueno, porque también hay que pagar el precio. Hay muchísimos mitos alrededor del emprendimiento porque muchos te dicen, no, bueno, pues emprenda un negocio y vas a trabajar menos. La verdad es que no. Levantar un emprendimiento no solamente tiene que ver con una cuestión del dinero, sobre todo con una característica que es la perseverancia, pero también tiene que ver con algo que para mí es fundamental, que es aprender a vivir en la incertidumbre. Si tú aprendes a manejar la incertidumbre, si llega de la incertidumbre y te adaptas a vivir con lo que tienes, vas a tener la posibilidad de generar un éxito bien interesante porque muchas de las veces decimos, no, no puedo, ¿cómo voy a ganar solamente 100 dólares al mes? No me alcanza. Pero esto es temporal. O sea, si tú decides de verdad apostarle por tu sueño y por tu emprendimiento, llegará el momento en el que puedas recoger grandes frutos. Ninguno de los empresarios que conocemos ya exitosos y que tienen los grandes imperios como conocemos a Amazon o como Steve Jobs o como, no sé, cualquier, Jack Ma, o sea, cualquiera de los personajes históricos que conocemos, ¿no? Que han sido grandes empresarios, pues lo hicieron teniendo una empresa grande. Pero ojo, tu emprendimiento puede ser pequeño, pero tu visión tiene que ser muy grande. Y acuérdate, la visión está aquí y está en tu corazón. Entonces, tienes que apasionarte de aquello a lo que hagas. Luego, una pregunta, Alfredo, que me hacen muy comúnmente cuando doy la charla, ven de poner. La verdad, me dicen, ¿qué negocio es bueno? No, tú te diría, cualquier negocio es bueno si lo haces con pasión. También, cualquier negocio puede ser muy malo si es algo que no te gusta, porque es algo que le vas a tener que dedicar muchísimas horas de tu vida. Y si no te gusta, pues ese negocio de ninguna manera va a funcionar. Así es. Bueno, aquí tenemos varios puntos bien importantes que justamente una de las funciones del emprendedor es esa, es generar una posibilidad diferente a las personas. Incluso si esa posibilidad ya existe, es cómo te puedes diferenciar para solucionar un problema. De por sí, nosotros los emprendedores somos justamente eso, somos solucionadores de problemas. Y me parece también interesante esa parte que tú dices donde comentas que el emprendimiento puede comenzar pequeño, pero la visión siempre tiene que ser grande para que de esa manera tú vayas creciendo tu emprendimiento. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquellas personas que realmente entran en el mundo de emprendimiento pensando que es que, ah, bueno, es que ahora voy a trabajar más y voy a ganar muchísimo más dinero. Pues no. O sea, ya yo he comenzado varios emprendimientos y yo recuerdo que en una de las primeras empresas que yo fundé, yo ganaba más como consultor que como lo hacía como dueño de empresa. Pero tiene sus satisfacciones porque después de los años yo crecí ese negocio y lo pude vender a muchísimo más dinero de lo que yo pude haber ganado como empleado. Pero obviamente eso tiene sus sacrificios. Y definitivamente algo que también es importante es la mentalidad que nosotros generamos como emprendedores porque yo que he estado conversando con muchísimos emprendedores durante esta pandemia, si hay algo que nos caracteriza a todos es esa manera de poder manejar la incertidumbre. Yo lo describo desde mi punto de vista como una fe inquebrantable que independientemente de lo que esté pasando alrededor de nosotros, nosotros vamos a salir adelante porque tenemos las herramientas tanto mentales como emocionales, como somos recursivos, que creo que es algo muy importante. Y aquí vean algo que es muy importante. No mencioné dinero, ¿ok? Porque si tú tienes las otras, tú definitivamente el dinero lo vas a poder alcanzar, ¿ok? Y era como decía uno de mis mentores, no importa qué negocio tú coloques, ¿ok? Yo te puedo demostrar que existen 100 personas que han fracasado y 2 que han tenido un éxito profundo. Pero la diferencia que marcó a esas dos personas justamente es la pasión con la cual esas personas tenían su emprendimiento. Así que esto es muy importante. Aquí María Angélica nos pregunta, ¿qué consejo le podría dar Lucy a una mujer que quiera impulsarse y emprender, pero sienta miedo por la sociedad? María Angélica, siempre nos van a criticar. Hagamos las cosas bien o hagamos la cosa mal. El tema está, ¿a quién le prestas tus oídos? La verdad es que muchas de las ocasiones las personas que nos critican son personas que no han construido nada. Entonces, es muy importante saber a quién le estás prestando atención. Muchísimas ocasiones cuando nosotros queremos emprender, nuestras familias, nuestra familia, nuestros amigos más cercanos nos empiezan a decir, estás loca, eso no se puede, es muy difícil. Pero acuérdate que cada uno habla desde su propio contexto y desde su conocimiento y no habla desde tus capacidades. Entonces, yo lo que te diría es que tienes que hacer oídos sordos a esas críticas. Y más bien, lo que sí te recomendaría es que buscaras a un mentor, que revisaras a alguna persona que ya haya logrado lo que tú quieras lograr y que entonces le pidieras el apoyo. Esta es una de las cosas que utiliza como estrategia Tony Robbins porque te dice, no tienes que inventar el hilo negro, o sea, tienes que modelar. O sea, revisa quién está haciendo o quién ya está en el lugar al que quieres llegar y entonces empieza a reunirte. Y aquí yo te quisiera dejar como las tres herramientas del triángulo de liderazgo. La primera tiene que ver con a quién admiras. Entonces, revisa cuáles son tus personajes de referencia o las personas a las que tú admiras y cuáles son sus características. La segunda tiene que ver con quién te reúnes. Lo que dice Robert, que yo sé aquí, es que somos el promedio de las cinco personas con las que más nos reunimos. Somos el promedio de ingresos de las cinco personas con las que más nos reunimos. Entonces, revisa también con quiénes te estás reuniendo y de qué hablas con esas personas. Porque hay personas que se la pueden pasar quejándose de todo y yo lo que te diría es que aléjate de ahí o no te enganches en eso. Y lo tercero que dice el triángulo de liderazgo es que a quién inspiras. Eso quiere decir, si en este momento tú no estás inspirando a nadie, es que no estás siendo la mejor versión que puedes ser. Y eso tiene que ver con un reto personal y con una congruencia personal de retarnos a nosotros mismos a hacer las cosas de una manera diferente. Definitivamente. Y que lo más importante es que no importa quién crea en ti, lo más importante es que tú creas en ti, independientemente de lo que digan las personas. Yo recuerdo que yo siempre he sido empresario, Lucy, desde pequeño. Yo le cuento a las personas y no me lo pueden creer, pero yo desde pequeño, yo hacía shows de magia. Yo compraba mis kits de magia y yo hacía shows de magia y mi hermana era una de mis asistentes. Yo lavaba carros, yo vendía miel y verduras. Y a mí no me importaba que en el edificio me dijeran, ay, mami, ahí viene el mielero. Imagínate yo con 14, 15 años y que ya me etiqueten el mielero, esas cosas así, ¿no? Pero aquí, yo recuerdo una vez, yo tenía una novia y la suegra que yo tenía en ese momento, me decía, mira, Alfredo, lo que pasa es que yo a ti te quiero mucho, Alfredo, yo a ti te quiero muchísimo, pero es que tú crees tú que con esos negocitos que tú haces aquí y allá tú vas a llegar a algún lado. O sea, tú no estás estudiando ahorita, no has terminado tu carrera, así que de verdad yo no siento que tú seas el candidato más perfecto para mi hija. Obviamente, esa persona se está refiriendo muchísimo hoy en día porque gracias a Dios todo lo que se ha logrado. Y eso justamente se debe no a que ella no creyera en mí, es que yo creía en mí. A mí realmente no me importaba lo que pensara ella o pensara nadie. Yo tenía confianza en lo que yo iba a lograr. Ahora, Lucy, siguiendo con el tema del foro digital, cuéntanos un poco. Tú hablaste allí en ese foro de diferentes tipos de emprendimiento. ¿Qué tipos de emprendimiento podríamos nombrarle aquí a nuestra audiencia? ¿Qué tipo de emprendimiento podríamos nombrarle? Como que, disculpa, no entendí la pregunta. Como parte del foro, tú tenías, tú describías los tipos de emprendimiento. Ah, ya, perfecto. Sí, ahí en las cuestiones del emprendimiento, nosotros podemos hablar de los emprendimientos tradicionales. También podemos hablar de los emprendimientos de alto impacto. ¿Cuál es un emprendimiento tradicional? Pues esto que ya conocemos como abrir una boutique, abrir una tienda de abarrotes. Entonces, estos negocios que conocemos de manera tradicional. Cuando hablamos de un negocio de alto impacto, que además ahorita es algo que viene en tendencia y que el coronavirus nos ha dado la oportunidad, pues todos los que tienen que ver ahorita con la parte tecnológica, que tienen una base tecnológica y que estos negocios se pueden convertir y crecer muy rápidamente, se pueden crecer de manera exponencial. Algo que me llamó la atención es que viendo las estadísticas de cómo se movió el mercado de consumo, pues uno de los sectores, por ejemplo, más afectados fue el de las tiendas de ropa, de calzado, de papelería. Entonces, estos sectores disminuyeron en algunos, el de los automóviles, entre el 70 y el 80% su consumo. Pero el tema del comercio electrónico incrementó hasta más de un 50%. Entonces, quiere decir que ahí hay una ventana de oportunidad y que si antes no lo estabas haciendo, es momento de replantear tu modelo de negocio. Y ojo, esto es bien importante porque viene en tendencia a algo que se le llama unicanal. Antes nosotros hablábamos de canales de distribución para poder hacer llegar nuestros productos, pero ahora a través de redes sociales tú ya puedes generar venta. Tienes que hacerlo pues a través de una muy buena estrategia, pero tú ya puedes trabajar ventas a través de Facebook, a través de Instagram. Ahora ya no necesitas, por ejemplo, contratar un comercial en la televisora. Ahora lo que está también en tendencia es que puedes encontrar qué personas son referentes en tu sector, que sean influencers y que te ayuden a promover tu marca. Nos pasó algo muy curioso porque en el club de exportadores, bueno, yo presido en este momento este club donde son más de 50 empresas y representamos a más de 200 productores de distintos productos. No solamente en México, también tenemos otros países, pero algo que me pareció muy interesante es que hay un producto que es el nopal. En México se consume mucho el nopal, no es tan consumido en otros países, pero hay un mercado muy atractivo para Estados Unidos. Entonces la intención fue buscar a un influencer, el influencer se sentó simplemente a preparar una ensalada con el nopal, y bueno, eso ya se convirtió en una estrategia de posicionamiento. Entonces hay que aprovechar las ventajas que tenemos en este momento. Tiendas como Zara, que tuvieron una pérdida millonaria con el tema del COVID, están replanteando su estrategia, ni siquiera para el 2021, Alfredo, para el 2022. Van a tener un cierre de tiendas de más de 1.400 tiendas físicas, porque su apuesta va a ser por la venta en internet. Así que hay que aprovechar en estos tipos de emprendimiento las oportunidades que también se están abriendo, porque el mundo ya no va a volver a ser igual. No me gusta porque han hablado mucho de una nueva normalidad, eso ya no va a existir, y nos estamos enfrentando a una nueva realidad en donde incluso también nuestras prioridades como consumidores han cambiado. Así que yo te invito a mantenerte alerta. Yo creo que a veces te dicen, oye, no veas noticias, oye, no te involucres, pero sí es bien importante estar al pendiente de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque como empresarios tenemos que aprender a movernos rápido y tomar decisiones muy rápidas. En el caso de nosotros, en la empresa que yo dirijo, yo sentí, de verdad, y creo que a muchos nos pasa, que nos llegó una ola y nos arrastró, nos tiró. Era algo que no esperábamos. Sin embargo, creo que tuvimos la capacidad de responder de manera muy rápida, fuimos flexibles en nuestros procesos, y algo que yo le decía a mis socios es que nosotros aprendimos a surfear. Entonces, en este momento, si tú estás viviendo por un proceso así, porque a lo mejor te quedaste sin trabajo, a lo mejor te quedaste sin negocio, la idea es que no te quedes en el modo víctima de todo me está sucediendo a mí, sino más bien, ok, ya sucedió, y ahora, ¿cómo le hago para salir adelante? Así es. Aquí definitivamente tú tocas un par de puntos también que son importantes. Estás hablando a nivel de los tipos de emprendimiento. Tenemos lo que es el tipo de emprendimiento tradicional, que es lo que ya conocemos, las tiendas de batería, las tiendas de ropa, las tiendas de cosméticos y este tipo de cosas así. Y los negocios de alto impacto, que son los que tú comentas, que están relacionados muchísimo con la tecnología. Pero aquí hay algo que es muy importante. Si tú te das cuenta, y esto yo lo vi durante la pandemia aquí en Panamá, no sé si tú llegaste a verlo en México, que yo creo que una de las características principales que debe tener un empresario o un emprendedor, y esto me lo enseñó a mí un mentor, es la capacidad de adaptación, ok. Porque, ¿qué fue lo que pasó aquí para muchísimas personas? Y esto yo lo vi en los centros comerciales. Recientemente estábamos celebrando el cumpleaños a mi sobrino, y pasábamos por uno de los centros comerciales más grandes de aquí de Panamá, y veíamos como muchas de estas grandes tiendas estaban cerradas. Otras más pequeñas tiendas estaban abiertas, y otras simplemente el local estaba vacío. Pero, ¿qué pasó acá? De la misma manera como vimos a estas tiendas, y estos locales, y este tipo de negocios fracasar, vimos otro tipo de negocios surgir. ¿Y cuáles fueron esos tipos de negocios? Fueron los negocios que fueron capaces de adaptarse al nuevo mercado, adaptarse a la nueva realidad. Y tú ves que estas personas que tenían sus tiendas, lo que hicieron, sí, cerraron sus tiendas, pero empezaron a vender en el Internet, empezaron a vender a través de las redes sociales, buscaron canales de distribución, buscaron maneras de cómo hacer un delivery para poder enviar sus productos de donde ellos los tuvieran, hacia donde estaba el cliente final. Eso se llama justamente adaptación. Y se hace justamente tomando ventaja de todo lo que tocabas de mencionar, que ahorita yo creo que nunca había sido tan fácil emprender un negocio en esta vida. Si tú te pones a ver, yo que he emprendido varios negocios anteriormente, si yo necesitaba llegarle a una cantidad de personas, tenía que hacerlo a través de los periódicos, tenía que hacerlo a través de la televisión. Yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó, Lucy, pero tú tenías que imprimir panfletos y ponerle a la gente a distribuir en la calle esos panfletos para poder dar a conocer tu negocio. Ya ese tipo de estrategias de mercadeo, además que eran muy costosas, ya no se utilizan. Ahorita tú le puedes llegar a las personas, como dices tú, a través de influencers que estén en tu mercado o también lo puedes hacer a través de campañas de Facebook, a través de campañas de Instagram, a través de campañas de YouTube. Nunca había sido tan fácil llegarle, no solamente a la gente local, donde tú te encuentres, sino a personas a nivel internacional, si es lo que tú estás buscando. Así que esa parte es bien importante que tomen en consideración de que ahorita es el momento justamente de reinventarse y de adaptarse a lo que es la nueva realidad. Tú finalizaste ese foro con algo que es bien importante, que es ese plan de negocios. Yo pienso que anteriormente, yo recuerdo que cuando yo tenía mis emprendimientos, crear un plan de negocio era como escribir una tesis. Y yo decía, ¡ay no! ¡Qué pereza! Y yo realmente no entendía la importancia de lo que es crear un plan de negocio. Pero el plan de negocios, para aquellas personas que no lo conozcan, y aquí Lucy nos va a comentar un poco más, es esa oportunidad que tú tienes de descargar todas esas ideas y todos esos posibles obstáculos que tú creas que puedas conseguir en papel. Y desde allí, empezar a planificar lo que va a ser tu emprendimiento. Háblanos un poquito más acerca del plan de negocios, Lucy. Yo creo que lo primero que yo les sugeriría, si ustedes están queriendo emprender, es generar el modelo Canvas. Este modelo que nos da, de una manera muy gráfica, las nueve actividades básicas desde la empresa. O sea, ya han salido algunas adaptaciones del modelo. A mí me gusta el modelo, digamos, tradicional o el primer modelo que se creó, porque para mí es un modelo muy fácil, donde tú primero generas este modelo de negocio. ¿Qué quieres vender? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a distribuir? ¿Cuánto piensas generar de ingreso? ¿Cuánto vas a gastar? Después de eso, hay un siguiente paso que es validarlo. Y lo que pasa es que muchas veces, primero hacemos el plan de negocios, y hacíamos un plan de negocios súper extenso. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, te ponían y casi un año trabajabas en el proyecto, solo para darte cuenta que al final ese proyecto no servía. Entonces, por eso me gusta empezar primero con el Canvas, porque el Canvas te dice, vas a validar el producto. Y entonces, si vas a hacer, no sé, por ejemplo, gelatinas, pues haces gelatinas de limón y de fresa. Y entonces, sácalas a vender. ¿Cuánto vendiste? ¿Vendiste o no? A lo mejor la gente te dice, está bueno, pero yo quiero de uva. Y entonces, a partir de lo que te dicen tus clientes, entonces generamos un plan de negocios, y este plan de negocios es como la ruta que tú tienes que seguir. Cuando yo les decía hace un momento, cuando hablamos de los sueños, en los sueños se tiene que bajar a papel, y entonces, ¿en dónde los bajamos cuando ya estamos hablando de un tema de empresa? Pues a través de un plan de negocios. Y este plan de negocios, pues tiene varios elementos que van a ir como con el tema de la empresa, qué tipo de producto, se le llaman las doblegús de la mercadotecnia, y a mí me gusta porque es muy fácil, que te dice el what, el where, el when, y el how, que tiene que ver el what, bueno, primero tiene que ver con el who, que es el quién, que es la empresa, el what, que es el qué, que es el producto, el where, que es el dónde o el mercado, when, que es cuándo, porque no todos los productos, se producen en la misma temporada, o no todos los productos son necesarios en la misma temporada, y el how, que es la última, aunque piense con H, bueno, tiene una W, pero tiene que ver con la parte financiera. Entonces, si un proyecto no cumple con ciertas características, porque puedes tener un excelente plan de marketing, pues si no vas a generar utilidades, entonces no es un buen modelo de negocio. Y bueno, esto es parte de lo que nosotros vamos a estar trabajando, justo ahora que se viene el cuarto congreso internacional, en donde queremos justamente que las mujeres aprendan de otras mujeres que son ya empresarias, a generar sus prototipos también de sus productos, sus prototipos de modelo de negocio, porque yo creo que también una de las cosas que nos da miedo cuando emprendemos, es que no sabemos cómo hacerlo, pero si ya hay alguien que te muestra el camino, entonces es muchísimo más fácil, y tú tienes la seguridad de que vas a poderlo hacer de manera correcta. Qué interesante, qué interesante. Y de por sí, esas W del mercadeo, que las vamos a repasar aquí rápidamente, uno es el what, que es el qué, ok, qué tipo de productos tú vas a, estás queriendo vender, el who es a quién se lo vas a vender, obviamente quién es tu audiencia, quiénes son las personas a las cuales tú quieres alcanzar, el when es cuándo, cuándo vas a empezar, cuándo va a empezar tu emprendimiento, todas esas cosas, tenemos el where, que es dónde lo vas a mercadear también, tenemos el how, que es el cómo, pero yo le agregaría uno que es muy importante, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo aquí conmigo, es el why, por qué tú quieres hacer este emprendimiento, cuál es la razón, Yo creo que me lo voy a robar a partir de ahora. ¿Cuál es tu visión para tu emprendimiento? O sea que esa parte es súper importante. Aquí nos preguntan, Lucy, no sé si tú tendrás esto disponible, ¿dónde puedo conseguir un ejemplo del modelo Canva? Canva, es con S al final, Canva, si tú lo tecleas por ahí, modelo Canva, y si quieres, con todo gusto, si me pueden escribir a través de redes sociales, por inbox, yo te lo hago llegar. Lo que podemos hacer es lo siguiente, nosotros tenemos un área de membresía gratuita, y es mi oportunidad para recordarles de eso, de que si no te has inscrito en el área de membresía gratuita que tenemos de tu programa, Progresando Ando, esto es una oportunidad para que vayas a la página de progresandoando.progrebo.com, va a ser una de las primeras opciones que ahí vas a encontrar, como tú sabes, nosotros como parte de cada episodio, tenemos un recurso adicional para que puedas profundizar en tu conocimiento, y en tu aprendizaje. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a obtener este modelo que nos está hablando aquí, Lucy, el modelo Canvas, y los vamos a estar posteando ahí en ese área de membresía gratuitas para que lo puedas obtener. ¿Ok? Excelente. También me gustaría que, si este episodio, ahorita que estás escuchando este episodio, incluso las personas que están en vivo, si este episodio ha tenido un impacto positivo en ti, recuerda que puedes taggear, graba una historia escuchándonos aquí, y nos mencionas a mí, mencionas a Progrebo, mencionas a Lucy, y nos haces saber que este programa tuvo un impacto positivo para ti. Y también no dejes de visitar nuestra página, laacademiadelprogreso.progrebo.com, donde recuerda que tenemos unas clases magistrales fabulosas, tenemos clases magistrales gratuitas acerca de la meditación, tenemos clases magistrales gratuitas acerca de la técnica de liberación emocional, y tenemos una clase magistral también que es acerca de los patrones de abundancia. Así que no dejes de visitar laacademiadelprogreso.progrebo.com para que puedas también tomar ventaja de todos estos recursos que tenemos para ti. Lucy, la verdad que ha sido un placer increíble tenerte en el programa, y me encantaría que nos dejaras con un mensaje final. Bueno, antes de dejar con el mensaje final, me gustaría muchísimo hacerles la invitación al IV Congreso Internacional Mujer y Poder. Este año se va a hacer por un donativo amoroso, y con este donativo que vamos a estar recaudando, vamos a ayudar a distintas organizaciones de mujeres en Colombia, en Bolivia y en Venezuela, además de una organización de mujeres en México. Entonces, el IV Congreso va a ser del 25 al 27. Estoy muy agradecida porque nos estamos apoyando de Mujer Exponencial, que son otras mujeres fabulosas, Valesca Serpa y Gaby Escamilla, que nos están apoyando con toda la organización de este evento. Entonces, para que se suben del 25 al 27, también quisiera decirles que voy a participar en un evento donde va a estar Robert Kiyosaki, y ese es uno de mis grandes logros, digamos, de este año, que me hayan invitado para ofrecer un taller. Este es un evento que va a ser totalmente gratuito, entonces, si tú no has oído hablar de Robert Kiyosaki, te lo dejo de tarea, porque sí o sí es uno de los referentes que tienes que conocer y del que tienes que leer en temas de emprendimiento. Entonces, el evento con Robert Kiyosaki también se lo puedo compartir a Alfredo, para que se los haga llegar. Le voy a compartir el link, para que a través de mí, pues, obtengan su acceso gratuito, y puedan, bueno, pues, conocer a Habler Singer, y tengan la posibilidad de conocer a otros muchos, son 30 speakers internacionales, y es un evento gratuito, porque realmente lo que queremos ahorita es impulsar el emprendimiento en estos momentos difíciles, y también, pues, pedirles que nos apoyen comprando el libro de Today's Inspired Latina, ya está disponible en Amazon, en el volumen 7, se publicó mi historia, y bueno, Today's Inspired Latina es un movimiento que nace en Estados Unidos, que recopila la historia de latinas exitosas, así que yo estoy muy honrada y agradecida con Jacqueline Camacho, por haber seleccionado mi historia, para poder ser publicada, pues, en este libro. Les quiero agradecer muchísimo por la oportunidad de estar en este programa, y yo te invitaría a ti que nos estás escuchando en este momento, a que sueñes en grande, y a que hagas en grande, y sobre todo es que, todo aquello que tienes la posibilidad de hacer con pasión, es lo que va a determinar, pues, el nivel del éxito, con el que tú te vas a comprometer. Excelente, excelente mensaje, Lucy, y de verdad, muchísimas gracias por compartir los detalles de, esa conferencia que vas a tener dentro de poco, realmente, desde Progrebo, vamos a hacer todo lo posible también para apoyarte en esa conferencia, y nosotros también, qué interesante, que estamos justamente en este mundo, de poder ayudar a aquellas personas, que lo están necesitando más hoy, y luego, incluso después de esta pandemia, nosotros estamos participando también con un grupo de emprendedores a nivel mundial, en la cumbre mundial de reinicio, se llama la Global Reset Summit, que la vamos a estar transmitiendo en cinco diferentes idiomas, y vamos a tener grandes personalidades allí, como John Gray, que es el autor del libro, este, de las mujeres son de Marte, y los hombres son de Venus, o, este, la verdad que, es un libro súper, súper interesante también, y, definitivamente, bueno, estén pendientes de nuestras redes, porque vamos a estar dándoles más detalles acerca del evento de Lucy, y vamos a estar dándoles más detalles acerca de este evento, el cual Progrego va a ser el anfitrión en español de este evento, así que, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, en el live del día de hoy, en la grabación de este episodio de nuestro programa, Progresando Ando, muchísimas bendiciones a todos ustedes, y Lucy, muchísimas gracias. Un abrazo. Y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa, Progresando Ando. Te invitamos a visitar la página web de nuestro programa, en la siguiente dirección, progresandoando.progrego.com, donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti, para contribuir en tu crecimiento personal. De igual manera, te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse, con este mensaje transformador, para que juntos, a través del Coder del Uno, podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes.